Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? ¡Gracias por vernos! Y empezar a comérmela, que rica, miel de las Islas Canarias, querida Patricia, muy buena, muy bien, muy feliz, muy feliz. Oye, te aseguro que la miel va a dar mucho que hablar en este programa, ya oiremos a Patricia, ya veremos a Patricia, pero la miel es alucinante. A Cristina, a Cristina, nuestra nutricionista. La miel es muy rica para todo, para todo. Y las mieles que se producen aquí en Canarias son reconocidas por el tipo de las flores y las abejas que tenemos en nuestras islas, son reconocidas a nivel internacional, mundial. Oye, ¿qué vamos a cocinar con miel? Pues vamos a hacer bacalao, bacalao a la miel y mandarina. ¡Guau! Bacalao con miel y mandarina. Sí. En serio. Otro buen producto para una receta rica, 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 de cara a estas navidades. La pueden apuntar, por ejemplo, para la noche vieja. Ingredientes. Ingredientes. Tenemos aquí un poquito de agua, puerro, cebolla, azúcar, piñones, pimentón, pasas, bacalao, ajo, pimienta negra, mandarina, un poquito de harina y la miel, por supuesto. La miel. Vamos a recoger la miel con José Marrero. Mira. ¿Qué me pides? Aquí, en Puerto de la Cruz, Florencio produce una miel tan premiada que ni se acuerda de los premios que tiene. No me digas, Florencio, que no estoy guapo con el escafantra. Está guapísimo. ¿Cuántas abejas tiene aquí? Pues abejas tengo miles. Incontables. Colmenas, pueden haber como unas 50, más o menos. Puede estar entre 40, 50 mil abejas. ¿En serio? ¿Por colmenas? Por colmenas, sí. Hola, soy Florencio Gutiérrez. Llevo haciendo, trabajando con las abejas desde que era un niño. Creo que soy uno de los primeros canarios que se dedicó profesionalmente a la apicultura. Eso es el ahumador. Para tranquilizarlas. Tranquilizarlas un poquito. Esta parte marrón es donde están naciendo las abejas. Mira. ¿Ahí dentro? Sí. Estamos asistiendo al nacimiento. ¿En serio? De una nueva abeja. Mírala. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, mira, mira. ¿La ves? ¡Qué bonito! De un huevito. Después del huevito nace una larva y después de la larva nace una abeja. Y ves como las abejas las otras van a cuidarlas, a limpiarlas. ¿Cómo hace la abeja la miel? Va a las flores. De las flores recoge el néctar, se lo trae en el buchi. Dentro de su organismo sufre una transformación y ellas lo depositan en las celdillas. Una vez terminado de llenar el vaso, lo tapan con una capa de cera que se llama opérculo. ¿Este que está sellado? Sí. ¿Se supone que ya está? Está preparado para la extracción. A lo mejor pueden llenar una alzada de miel en dos semanas. ¿Ves que me acaba de picar? ¿Sí? ¿La ves ahí? ¿Todavía? ¿Después de haber inyectado el aguino? Sí, sí, sí. Ahí está inyectando veneno. Al fin y al cabo la miel es la comida de ellas. No lo hacen para nosotros. ¿Y luego qué comen ellas? Yo tengo un pacto con ellas. 50% se queda en la colmena y 50% lo recojo yo. Si no hay, el 50% es de ellas. Y aquí la tenemos la reina. Mírala ahí, la rosadita, ¿no? Está rosada porque la hemos marcado. ¿Cómo localizas a la reina? Por su tamaño. ¿Por qué es un poquito más grande? Un poquito más grande. ¿Cuál es el papel de la reina? Pues en este caso, reproducir. Es la madre, es la que pone todos los huevos. Capaz de poner de 1.500 a 3.000 huevos al día. Toma, agarra, Kiko. ¿Qué dices? Aguántame ahí. No, no, que... Venga, agarra. No, 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 no. Agarra para que te hagas... Mira, coño. No hagas nada con las manos, no hagas nada con las manos. ¿Sale? Muévete, muévete de ahí. ¿Cuántos premios llevas ya? No, mejor. ¿Tú tienes mieles incluso de flor de aguacate? Sí, aquí tenemos una. ¿Y cómo sabes cuándo las abejas van a un aguacatero, por ejemplo? Eso quien lo sabe es en el laboratorio. El polínico es el que determina dónde estuvieron las abejas y qué tipo de miel es. Mete el dedo ahí, anda, venga. ¿Aquí? Para que pruebes la miel, claro. Venir aquí y probar la miel. No, pero tienes que ponerlo por debajo. Tienes que tener un problema. ¿Qué te parece? Exquisita. Gracias, Florencio, por enseñarnos este trabajo tan dulce. Yo pensé que me iba a ir picado, pero me libré, ¿eh? Yo hablé con ella. Yo hablé con ella antes. Sí, sí, sí. Eso por ejemplo. Bueno, esto me lo puse de hecho por si acaso. Bueno, vale. Adiós, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Qué rica esta miel. ¿Viste a la apicultora ahí con José Marrero? Cuántas abejas, por Dios. Lo humidoso que está uno con las abejas y las cosas tan ricas que nos dan, que nos regalan. Bueno, tenemos por aquí la miel, pero tenemos también los ingredientes. ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar porque para decorar el plato voy a hacer unos caramelitos de mandarina. Entonces vamos a empezar a hacerlos para que se pongan así duritos. Vale. Caramelitos de mandarina para decorar. Con la miel, entiendo. Sí, 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 sí. Entonces vamos para ello. Poner un poquito de azúcar aquí al fuego. Azúcar, vale. Yo te ayudo si quieres por ahí para que puedas avanzar en otras cositas. Azúcar. ¿Qué cantidad más o menos? Bueno, Patricia, ustedes en casa, ¿cómo lo llevan? Apunta en esta receta. Qué dulce eres, Patricia. Bueno. Qué dulcita eres. Una gotita de agua. Una gotita de agua. Para que se haga el caramelo. Bien. Y cuando ya esté más o menos fundidita, pues ya le echamos una cucharada de miel o un poquito más, lo que queramos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer como decoración son unos caramelitos de mandarina. De mandarina. Si quieres entretenerte sacando los gajitos. Vale. Perfecto. Lo que tengo que hacer es... Pero tú te las comas, ¿eh? No, no. Siempre piensas lo mismo. ¿Por qué será? Eres más desconfiada. Pero vamos a ver. La miel le da mucho sabor a los productos. Lo sabías, ¿no? Lo sé, lo sé. Tiene un sabor así como intenso. Y sabes que tiene un montón de prioridades, propiedades curativas para cuando tenemos algún malestar. Mira, para la garganta. Catarrito. La miel con limón. Mira, le vamos a echar un poquito de miel. El azúcar lo que va a hacer es que nos hace el caramelo. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Un puzzle? Bueno, estoy entreteniéndome. ¿Tú no te entretenes cocinando? Yo me estoy entreteniendo aquí en la cocina. Las estamos desmigajando para que, mientras tanto, tú vas elaborando. Mira, el caramelo, procuramos siempre no tocarlo demasiado porque si no se cristaliza, ¿vale? Sí. ¿Estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Pues eso. Vale. Agua. Agua. Una poquita nada más. De mucho, bueno, mucho azúcar. Un poquito de azúcar es suficiente para hacer el caramelo. Y una cucharadita o a gusto de miel. Lo que queremos es que se endurezca y el azúcar es lo que nos va a ayudar, ¿vale? Mirá, ¿tú qué me estás haciendo ahí? ¿Un colear de mandarinas o qué? Un corazón. ¿Un corazón? De mandarinas. Dedicado a todos ustedes. Vale, por aquí tienes... Preparamos un plato. Mira, consígueme si quieres un plato, si quieres no, te lo digo. Consígueme un plato, por favor. ¿Un plato? ¿Da igual? Sí, sí, sí. ¿Paste plano? Sí, sí, sí. Ya no. Un plato llano, na, 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 na. En navidades, porom, pom, pom, el caramelo. Se hace en el caso de mandarina. Mucho sabor, or, 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 or. Estás como una cabra, de verdad. Ya tengo unas ganas de carnavales y eso que no ha llegado fin de año. Pues estamos todavía en navidad, ya estás pensando en carnaval. Mira, esto ya está hecho. Ahora, ¿está bien? ¿Ah, sí? Sí. No las vamos a usar todas, sino un par de ellas, ¿eh? Ah, vale. ¿Truquito? ¿Truquito? Bueno, truquito. Sí. Las pinchas. Sí. Según las pinchas, las vas mojando en el caramelo. ¿Vale? Y las vas poniendo aquí, en el papel. Pero con cuidado, porque acuérdate que el caramelo... Vale, quema, quema, quema. Es produce quemaduras. Vale, eso lo sé hacer yo. ¿Lo vas haciendo tú? Sí, sí. Pues yo mientras, si te parece, voy a ir preparando lo que es el resto de ingredientes. Perfecto. Trabajo en equipo. Es que las hiciste todas. En equipo. Eres un exagerón. Trabajo en equipo. Venga. ¿Tú vas a poner algo más? Bueno, yo ahora lo que voy a poner al fuego va a ser una cazuela. Vale, perfecto. Yo me manejo sola, ¿vale? Manejese usted. Venga. ¿Ven ustedes qué fácil es esto, amigos? Mira, esto aquí se te va a quemar. Y tienes la cocina muy bonita como para que la estropee. Papá, aquí, que me tienes liadío tú. Encima soy yo. ¿Hay esto de la Navidad? ¿Cómo hace que uno se sienta con tanta energía, tan feliz, tan gobernosa en la cocina? Manuel, me huele un poco a quemado. ¿A ti no? Sí. ¿Te huele a quemado? Ay, Dios. No lo sé. No. La plancha, que a lo mejor la dejes encendida ahí con... Pues ten cuidado a ver si nos vamos a tener aquí... No, 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 la plancha no es. No es la plancha. ¿No es la plancha? Bueno, eran cosas mías, no lo sé. Es el caramelito. Es el caramelito. No, no, no. Bueno. Sí, a lo mejor es que nos pasamos con el calor de... No, señora, porque esto está quedando... Oye, ¿los hago algunas más o así es suficiente? Eh, si quieres, esa te la comes, venga. Pero esta te la comes con permiso. Que no me hagas lo de siempre. Esta, con permiso. Esa, con permiso. Y esta sin permiso. Y esta sin permiso. No te las comas todas, que luego nos quedamos sin... Sin la mandarina, que es parte del plato. Mira, esta la vamos a guardar en nevera para que vayan cogiendo un poquito de frío, ¿vale? Vale. O sea, las hemos caramelizado, por así decir. Tan solo había que poner en el recipiente este, agua y azúcar. Exacto. Solo. ¿Te fijaste que yo le puse el papel de horno? Claro, para que no se quede luego... Es un papel encerado, entonces eso evita que se... Se nos pegue. Que se pegue. Bien. Aquí tenemos aceite al fuego. Un poquito de aceite en un cazo, en el delante, ¿vale? Y vamos a empezar... No, no, en el delante, pero para que no se me queme, lo he puesto atrás mientras. Vale. Empezamos. Acuérdate que el fuego está aquí, ¿eh? Sí. Pero yo voy a un fogaje. Bueno, está bien, sobre todo cuando ya empiezan los fríos. Bueno, vamos a hacer lo que es el fondo del plato, de la salsa. Vamos a picar unos cuantos ajos. Picamos ajitos. Mientras tanto, ¿sabes qué puedes hacer tú? ¿Qué hago? Poniendo en el otro fuego una sartén con aceite. Venga. ¿Una sartén con...? Con aceite. Y así vamos haciendo las dos cosas a la vez, que siempre es interesante tener todos los frentes. Ponlo en el otro, para yo usar ese. Venga. Navidad, Navidad, na, 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 na. Mira, cuando tengas eso listo, vamos... Venga, rapidito, que cuando termines con eso tienes que ir... Aceite apenita, ¿no? No, un poquito, bastante. Vale. Y cuando termines con eso vas encendiendo el horno que se vaya calentando, ¿vale? Muchacha, me vas a gastar toda la luz. Mira, ¿así viene de aceite o más? Pongo un poquito más. Y ya está. Venga. Ahí ya está. Y yo ya voy poniendo aquí los ajos. Recuerden en casa que esperamos sus vídeos desde sus cocinas. Así nos enseñan el lugar donde ustedes comparten con los demás. Y nosotros también coger ideas. Claro, eso es. Cogemos muchas. Manuel, encíndeme el horno, anda. El horno. ¡Ay! ¿Qué hiciste? Te caigaste. Que me he quedado patrícula. No he hecho nada. Ay, Dios. ¿En qué estado tienes tu casa? ¿En qué estado tienes tu casa? ¿Me ha explotado el horno? Te dije que me volvía quemado. Te lo estaba diciendo y no me hiciste caso. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es que esto no es normal, ¿no? Ah, ¿qué es? Hoy es el 28 de diciembre. Fum, fum, fum. Me trancaste en esta. En otra no. Ya me extrañaba a mí. ¿Estás asustada? Si es que me asustaste, no. Si es que ya me extrañaba... Inocente. Inocente. Si es que ya me extrañaba a Luis Temprano azorrado sin alegarme por el pinganillo. Como si lo hubiera parido. La cara de toalete que se me quedó. Un poquito. Pero está guay. Pero, ¿por qué me haces esto tú? Apago el horno, ¿no? Sí, sí. O sea, no era ni siquiera. Sí, yo. Venga. Tranquila. Queda programa, ¿eh? ¿Queda programa? No seas sinvergüenza, anda. Venga, ¿cómo tenemos el aceite de allá? Tú contrólame el aceite de allá. ¿Encendiste el foguito? Que sí, mujer. ¿Te quedaste ahí un poco...? No, me quedé así que... Estás todavía con el susto. Me trancaron como el pollo, ¿no? Como un bacalao, me quedé. Como un bacalao. Ay, tío. Mira, ya el ajito está haciéndose. Genial. Pues ahora, antes de que tome color, vamos a echar la cebolla también. Echamos la cebolla para que sube ahí un poquito. Exacto. ¿Vale? En este caso no vamos a utilizar sal. Vale. Hemos elegido bacalao desalado, pero aún así... Con lo cual queda sal. A ver. Mejor no pasarse. Se le ha quitado el exceso, pero siempre tiene un poquito. Entonces, pues no vamos a usar sal. Siempre es mejor añadirle un poco después. Patricia. Cebolla. Sí, tengo aquí en este sartén al 5. En este caso, le pongo un poquito más. Ponle un poquito más y puedes subir el de al lado. Vale. ¿Me estás poniendo menos? Lo otro. Aquí. No, es que después del susto... Te has quedado ahí como... Te has quedado... Ahora tienes que ubicarte, pero tú te tienes que sentir. No, yo estoy ubicado, pero inocente. Soy un inocente desubicado. Desubicado. Ay, Dios mío. Mira, me he hecho un buchito de agua porque me quedé... Me quedé con la fatiga. ¿No te la tomes toda? No, un poquito nada más. Te la necesito para la receta. Oye, mientras vas terminando ahí con... Esto era... Puerro, ¿no? Hemos puesto ajo, cebolla y un poquito de puerro. Y aquí tenemos aceite calentándose. Ahí tenemos aceite y ahora te digo para qué. Las tres cosas juntas, pues intentando que se pochen, pero sin que cojan demasiado color, ¿vale? La miel. Les decía que es una maravilla. Hoy te lo he puesto fácil. Creo que no te van a dar los minutos, querida Cristina. Pero dinos lo rica y lo buena y sana que es la miel. Manuel, qué rica está la miel, ¿verdad? Vamos a hablar de ella. La miel es un producto de origen natural, pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de su composición está formado por azúcares. El 70% es glucosa y fructosa y de los azúcares tampoco podemos abusar. La miel, cuanto más natural, conserva también vitaminas y minerales. Para saber si estamos utilizando una buena miel natural, mejor es comprarla de producción local. Y además estas mieles son turbias, no son tan cristalinas porque las otras lo que hacen es que sufren un proceso de refinado. La miel se lleva tomando desde hace muchísimos años y está incorporada en todas las culturas. Además, forma parte de un gran número de remedios caseros. Dios mío, oyendo a Cristina con las bondades de la miel, le dan ganas a uno no solo tener un fisquito de miel en la casa, sino la cantidad de miel, un poquito de cada una, de las que hay en las islas. O mejor dicho, tener nuestras propias colmenas. Sin duda. No sería malo. Bueno, seguimos, estamos pasando por el fuego, cebolla, puerro, eso sí, y ajo en un poquito de aceite. De aceite. Lo vamos a apartar un pelín, bueno no, le bajamos el fuego. Le bajamos el fuego. Para que no se nos queme y ahí lo dejamos. Y vamos a ir pasando ya los bacalaos. Vale. Eso te encargas tú mejor porque me da cierto respeto. Pero mira, un platito sí te agradecería. Vale, sí. Vale. Un plato simplemente eso, para irlos colocando después. Sí, pero mientras yo voy haciendo esto, tú también vas a hacer otras cositas. Tú me dices y yo te lo hago. Vale, ahora ya le puedes ir agregando a esto. En lo que yo frío el bacalao, un poquito de pimentón, un poquito de pimienta, un puñadito de piñones y un puñadito de pasa. Vale. Y removiendo todo. Más tarde añadiremos las mandarinas, ¿vale? Vale. Perfecto. Yo me cojo el bacalao. Déjame coger otro. No. En este caldero, ¿no? En ese caldero. En este. Bueno, pues un poquito de pimentón. De pimentón. Yo creo que me voy a pasar por aquí, que estamos aquí cruzándonos. Que tú estés cómoda. Con esto. Sí. Cuidado, acuérdate que te he dicho otras veces que el pimentón, si lo dejas demasiado, se quema, ¿vale? Vamos a hacer dos lomitos nada más. Dos lomitos de... De bacalao. Bacalao. Que le hemos quitado la sal, hemos desalado, pero no le hemos incorporado sal precisamente para eso. De que nos sirve que lo desalemos y luego le vamos a mandar la sal. Un poquito de pimienta, apenita. Esto por aquí. Vale. Me dijiste, es un puñado de... Puñadito a tu gusto. A mí me encantan. Qué caros salen, ¿eh? Son carísimos. Chacha. A mí me encantan los piñones. Madre. Venga, muy bien. ¿Vas a comprarlos? Oye, lo caro que a veces sale hacer de comer, ¿eh? Pero es muy importante evitar la comida hecha. Una cosa es ir rápido, por otra cosa acostumbrarse, porque al final los conservantes... Mira. Ahora el gobierno de Canarias ha puesto en marcha una recomendable campaña de los hábitos saludables, de comer bien. Y esa es una responsabilidad de todos. ¿Pasa también? Pasa un puñadito, lo mismo. Y luego le vamos a echar... Pasa sultana, ¿no? Sí. Luego vamos a auchar... Auchar. Auchar, auchar. Te iba a decir usar y echar a la vez. Auchar. Mandarina. Mandarina. Podemos poner unas cuantas en gajos enteras y si quieres unas cuantas las cortamos en trocitos. Y así tenemos dos texturas diferentes en la salsa. Vale. Es decir, una... Así. Muy bien. A ver. Estas las voy a meter así. Te voy a subir un pelín el fuego. Venga, suficiente. Estas en gajos, déjame revolverlas. Exacto. Parezco yo un chef o un alumno de los hoteles y escuelas de Canarias. Ya eres, ya eres. Te vamos a nombrar un chef honorífico aquí. Lo que pasa es que aquí en casa, ¿eh? Eso sí, con un profesional en casa. Con un profesional en casa. Con un chef. Oye, los lomos de bacalao se están haciendo. Patria, ¿alguna recomendación? Para que no se nos... Los hemos pasado por harina, ¿vale? Sí. Esto lo que va a hacer, la harina, como otras veces te he comentado, lo que hace es que lo sella un poco por los lados y evita que se salga todo el jugo. Y además también nos va a acelerar un poco el proceso de cocinado, ¿vale? Hecho. Venga, muy bien. ¿Ves? Ya tenemos aquí la costrita. ¿Te acuerdas de aquella telenovela que era? Mi vida, sí, mi vida eres tú. Cristal. Cristal, me acuerdo. Y solamente tú. Na, 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 na. La letra me encanta, vamos. Yo me quedé en el na, 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 na. Yo creo que todos nos quedamos ahí. Uy, los lomos, los lomos de bacalao, qué bien tan quedan. Ah, y quedarán mejor ahora con el guisito. ¿Cómo era aquí la telenovela Cristal? Que ella se mandaba una peluca y unas gafas de sol y ya era otro personaje. Si fuera tan fácil, ¿verdad? Cambiar de identidad. Ah, no. Estoy equivocado yo porque era la dama de Rosa. Pero era la misma actriz. Era muy niño, muy niño. Un bebé. Pero era la misma actriz, así que... Claro, una imagen... Aquí tenemos los lomos. Los lomos. Familia, ¿vale? Ya pasadito. Sí. Qué rápido, ¿no? Ya está. No, ahora, a ver, le falta cocción, pero este es el primer paso. Ahora, ¿aquí ya le echaste la pimienta? ¿Una poquita? Sí, pimienta. Eso, un repaso. ¿Piñones? Piñones, pimentón. Sí. Pasas y pimienta. Muy bien. Y las mandarinas. Ahora le vamos a agregar un vasito de agua. Sí. Las jarritas, yo creo, eso más o menos, un poquito menos quizás. Vale. Vale. Y ahora, el producto del día. La miel. La miel. ¿Lo lanzamos ya? La lanzamos aquí dentro también. Vale, porque quiero que veas algo. Quiero que vean algo. Avisa, avisa. ¿Pasa? Digo, pasa. Sí. Para. Ay. Venga, removemos un pizquito. Es pegajosa y es un poco escandalosa, pero bueno. Muy rica. Oye, termina de darle ahí a eso, que quiero que veas algo. Vale, ya está. Mira, ahora simplemente los lomos que hemos pasado por harina, los introducimos dentro. Ajá, los cosemos. Exacto. Oye, la miel con el bacalao. Es decir, esa mezcla, ese contraste, el bacalao tan salado, aunque lo hemos desalado, y la miel que es muy dulce. Sí, es un contraste extraño, pero bueno, puede quedar bien. Ya verás. Como tú y yo somos un contraste extraño. Sí. Pero a ver, ¿quién nos quiere hablar hoy? A ver. A ver. Manifiéstate. Mira que hay gente muy enterada, metiéndose a ver en programas de televisión, está viendo que se va a hacer de comer. A ver, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Es que no es nada. Mira, hay uno ahora, no sé si decía el nombre, pero me voy a mojar. Ahora, hay un señor, Manuel Artiles, que trabaja en el Bien Me Sabe de Televisión Canaria. Él se pone ahí a darlo todo, pero como si él supiera. Ah, vamos a ver, a Ariñano solo hay uno, y las cosas son como son. Yo no entiendo nada, Ariñano fue el primero, y yo con él me caso, con ninguno más. Ella es, ella es un, vamos, una humorista muy, muy... Pero, no sé, la veo un poco enterada, ¿no? ¿Por qué? A ver, a Ariñano solo hay uno. No, pero chef, aquí, esta que hay aquí, ¿no? Ah, bueno, 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 tú sabrás. A ver si va, al final le voy a tener que decir que venga ella y lo haga, y que demuestre de su... No sé, no sé, yo... Al tiempo, al tiempo. Bueno, bueno. Oye, que desagradecida. Encima que te mandan un saludo. No, no, y lo recibo, pero vamos. Así me gusta que me defiendan. Lo recibo, pero vamos. Defiendo lo nuestro. Bueno, al fuego ya están. Me tienen loco hoy. ¿Por qué? Porque la... Los bienmesaveros... Sí. Me están diciendo que hay que volver a la tele. Hazme caso. ¿Dónde manda, capitán? Vaya día. Que es broma, broma, inocente, 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 inocente. Ah, que tú eres el mejor cocinero del mundo, hombre. Hombre, el guiñano también. Tampoco. Pero tú vales mucho más, claro que sí. Un beso muy grande. Y no me tengas en cuenta, ¿vale? Elímame, elimíname, bloqueame, bórrame, lo que tú quieras. Te lo acepto. Un beso. Dios mío. Esto es diferente. Esto es diferente. O Mayra, y además cuando dice ella, inocente, inocente. Qué bueno, me gustó. Hazlo tú. Bueno. No te va a salir. No, no me va a salir, créeme. Hazlo, venga. No. Porque no eres tan inocente. Ah, ahí lo dejo. Oye, estoy empezando a sospechar. Menos mal, menos mal. Estoy empezando a sospechar. ¿Tú crees que yo soy...? Ups. Ay, toma, toma, toma. Te veía yo demasiado espabiladita. Oye, el pescadito que está aquí. El pescadito ya está. Se está guisando ya con la miel. Exacto. La naranjita, los piñones, el pimentón, la pimienta, las pasas sultanas. Wow, qué rico. Ah. Una mezcla de los frutos secos, Navidad, y es como que la frutita... Y por cierto, recuerden ustedes también que todo esto en una base de puerro, cebolla y ajo. Pero bueno, lo tienes bien aprendido, ¿eh? Como para hoy no estar centrado. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir nuestro paseo. Ah, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos vamos con Naira, princesa, hasta Gran Canaria. Queremos hoy probar cosas ricas con Naira. Para ofrecerles otra sugerencia sobre la miel, nos hemos acercado a Las Palmas de Gran Canaria. Mi nombre es Magda, soy de Las Palmas de Gran Canaria, aunque mis orígenes son del sur de Marruecos, de Sidi Ifni. Llegué a la hostelería muy interesada por la alimentación sana, por las necesidades que tienen las personas de alimentarse bien. Aunando eso, junto con mi pasión por la comida y como me gusta tanto cocinar, pues acabé creando este negocio de hostelería. La miel es un ingrediente que nosotros trabajamos y además edulcora de manera más saludable. Me levanto todas las mañanas y me acuesto con la ilusión de ver mi sueño hecho realidad. ¡Hola, bien me sabes! Magda, me llama muchísimo la atención que esto sea un restaurante flexitariano. ¿Qué es eso? Así es, un restaurante flexitariano es un estilo de restaurante basado en ingredientes de origen vegetal, en un alto porcentaje, como puede ser la legumbre, la fruta, la verdura, las semillas. Y tiene un pequeño porcentaje, por eso es flexitariano, porque es flexible, con proteína animal, como puede ser el huevo, el queso o el pescado. Y palabras con significado también el nombre del restaurante. Así es, ¿merá qué significa dedicación, pasión, alma, amor? Es poner parte de ti mismo, la esencia de ti mismo en aquello que haces. Y Naira, por palabras raras, el AMLU, que es una crema de miel que te voy a hacer. ¿Y cómo? AMLU. Rara, ¿eh? ¿Y por qué no la llamaron crema de miel simplemente? Eso sería muy fácil, Naira. AMLU es una receta del desierto, es una receta ancestral de la zona de los Pereveres. ¿Y cómo se prepara? Pues mira, se prepara con almendra tostada. A continuación seguimos con el aceite de argan comestible. Se le echa un 20% de la cantidad de almendra. Y aquí viene, Naira, el ingrediente estrella y la importancia de la miel en esta receta, porque es el edulcorante que usamos para endulzar la crema. Y el último ingrediente es el aceite de oliva suave. Y para terminar, ahora toca batir. Bueno, pues así queda la textura de la crema AMLU y ahora solo toca emplatar y probar. Y en este caso, Naira, hemos acompañado la crema AMLU hecha con miel, con un yogurcito natural y unas búhas rostidas. Es precioso el postre. Y vamos a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y felices fiestas. Felices fiestas. Qué bueno lo que nos ha mostrado nuestra querida Naira. Y qué bueno... Eh, el nuestro. Este bacalao. Miren qué rico está. Ahora habrá que probarlo. Pero vamos a emplatar. Sí. Te dejo para emplatar, ¿qué quieres? Mira. Para que lo puedas... Mira, eso es perfecto. ...presentar. Mira. Bacalao con miel y mandarina. Y mandarina. Vale. Venga, un lomito por aquí. Eso es. El colorcito que se le ha quedado claro por el pimentón. Pimentón, la mandarina, la miel también. Claro, le da un tono un poquito amarillento. Sí. Acuérdate... Bueno, no se me mantiene. Acuérdate que tenemos los caramelos de mandarina. Mira a ver cómo están. Vale, perdona. Menos mal, menos mal, menos mal que me lo había apuntado aquí en la manita. Porque si no, caramelos de mandarina. Aquí tenemos en la salsa la mandarina, pero caliente, lo que es cocida, pero esa es natural. ¿Y ahora cómo hago? Despegándola. Así, lo despego. Ay, qué fresquito está. ¿Y dónde se lo mando? Lo puedes poner por encima. Así. Ha quedado cristalizada la mandarina. Es el gajito normal, pero tiene la cubierta de caramelo. Casi la miel pegada. ¿Y le da el toque fresco? Sí, claro. Porque está ya no solo de nevera. Vamos a limpiar un poco el plato. Sí, por favor. Limpia todo. Y ya está. Y esto lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Unas papitas, un arroz. Aunque así solo ya es. Es que no aprende, es que no aprende. Mira qué pinta tiene. Mira acá. Mira eso. Dale. ¿Está bonito o no? Está precioso. ¿Está salado? Está delicioso. ¿Tiene miedo? ¿Sabes qué te digo? Que eso está espectacular, mi cielo. Acércate, acércate. ¿Puedes olerlo? No pegués la nariz. Siempre así. Eso que tú haces así, parece como una directora de orquesta. Claro, porque si tú acercas, estás acercando los gérmenes tuyos ahí. Siempre con la mano. Así, recogiéndolo. ¿Recogiendo? Para atrás, para atrás. Vamos. Disfrútenlo. Está bueno, ¿verdad? Y vinito. Vinito para acompañarnos. Siempre. Blanco de tacorón de acentejo. ¿Preparado? Asusta, ¿verdad? Me la quería devolver, que es sinvergüenza. Imagínate el de las bombitas. Imagínate. Momento. Oye, que voy a abrir la nevera. Anda. Con un poquito de retraso. Oye, que quiero abrir el microondas. Ya te vale, ¿no? Oye, que voy a coger el colador. Y si en vez del colador cojo... Oye, que voy a... Porón, 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 a... Abre el horno. Ya te vale. Ese estuvo coordinado, ¿eh? Oye, vamos a probar nuestro bacalao. Ahora ya, en serio. Ya, esto ya está. Esto no he sido yo. Vamos a brindar. Pues no, ya me dejaste antes en palanca. Qué rico. día de los inocentes queda día para largo por favor tengan cuidado vamos a probar el bacalao también bacalao con miel y mandarina mira mira quedó tierno quedó bien hechito Patricia que tierno y que rico como tú yo quiero probar la mandarina madre mía como me estoy poniendo estas navidades pero sanito todo a mi Cristina la nutricionista siempre que termino el programa dice que tal te supo bien Chris pues estas comiendo sano esa es la dieta que suave la miel ni se me hubiera ocurrido los piñones los piñones a mi es que los piñones me encantan las pasas sultanas Patricia nos tenemos que ir bueno te espero a ti y a todos ustedes este próximo lunes en nuestro programa de noche vieja en el que van a pasar cosas maravillosas bueno después del día de los santos inocentes miedo me da adiós hasta luego aquí tengo una flor de lavanda si las abejas empiezan por la mañana a trabajar en la flor de la lavanda terminarán el día trabajando en la flor de la lavanda nunca cambiarían a una flor de tomillo por ejemplo si han empezado con lavanda y es porque imagínate el desastre ecológico que sería si ellas cambiaran de flores tanto la miel como los frutos secos son ingredientes básicos de la repostería marroquí ¿cuántos kilómetros puede recorrer una abeja? entre 3 y 4 kilómetros alrededor de la colmena